Blancos, en esta oportunidad, si no me equivoco, este es lucho, tomen asiento y disfruten porque esto... Arrrrrrrr... El actor campeón del torneo abierto justamente. Va al cobre el cuadro de Blancos, el centro a la olla, cuidado Escobar, cuidado. Ay, 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 ay. Se estaba metiendo esa pelota. ¿A quién le saca el cuadro de Blanco? Mina. Joao. Falta que le cometen, sigue el cuadro de Blanco, pega el arco, maestro, pega el arco, el arco, el arco, el arco. Buena la incursión, buena la llegada del cuadro Blanco. Juega corto, atención, este es Martínez. Siga Martínez. El centro que va con Faicán, Lucio, con Lucio, ay, con Lucio, Lucio, Lucio. Oportunidad desperdiciada del campeón, gana muy bien Tenorio. La revienta, pelota para Rangel. Uy, se viene Rangel. Permítame, Rangel, 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 Rangel. No, 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 no. Casi la primera. El ataque, un refresco en las líneas ahí al cuadro Blanco. Refresh. Refresh. F5. Este es. Uy, se viene Lacos. Nazareno, permítame, va Nazareno. Solo Nazareno, llega la primera, 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 llega la primera. Gol, 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 gol. Gol. El 11, me parecía el 70 en blanco. Ojo con ese detalle. Bueno, señores, gracias a todos por estar siempre en el Centro Día de la Amateur League. Y de UCCG Televisión. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Espartano! Es el momento para Nazareno. Este es Mina, no hay falta. Mejía que continúa por el centro. Villamar, gire Maestro, cree Ponce, pégale. ¡Ponce! ¡Uy! Ortiz, 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 Ortiz. Lo que acaba de hacer es fenomenal. Bueno, el partido, Kevin Caixito y Exo. ¡Mira! Uno para blancos, uno para espartanos. Pausa, cortito.